Vamos, listas, y dieron la salida y se fueron a la lucha, bien a la parte de afuera, Psycho Lady, desarrolla velocidad que la lleva a dominar, en los primeros 100 metros tiene ventaja de un cuerpo contra la número 5, Australis Pay Park, al centro del grupo, viene buscando la segunda posición en pelea con Vale Kat, a la parte de afuera, también en la lucha, Lazo E, y a la parte de adentro, Lovely Mary, van al poste de los 1000 metros, sigue dominando Psycho Lady, tiene ventaja de cuerpo y medio, Vale Kat, se coloca ahora sola en el segundo lugar, en el tercero un cuerpo adentro, Lovely Mary, a uno y medio en el cuarto, Australis Pay Park, en el quinto, se aleja ahora Lazo E, seguida a la parte de adentro por Tazadora R, 800 metros para el final, Psycho Lady domina por un cuerpo claro, Vale Kat afuera, el segundo a medio, en el tercero en la baranda interior, Lovely Mary, van al poste de los 600 metros, Vale Kat, viene haciendo su movida, está igualando a Psycho Lady, ya pasa a la delantera, cuando restan 550 para el final, Vale Kat despega cuerpo y medio, Psycho Lady en el segundo lugar a uno y medio, en el tercero está Lovely Mary, en el cuarto a cuatro, se coloca afuera, Alteza Real, 400 metros para el final, dominando Vale Kat con dos cuerpos y medio, Lovely Mary, pasa al segundo y viene adelantando, cuando están en plena recta de llegada, Lovely Mary es la amenaza, Vale Kat se defiende, solo tres cuartos de cuerpo en los 175, Lovely Mary insiste afuera, en los últimos 100 metros, Vale Kat sigue con tres cuartos de cuerpo al frente, Lovely Mary sigue intentando, Vale Kat se despega aquí en los 50, nuevamente con un cuerpo, sigue ampliando, gana por casi cuerpo y medio, Vale Kat la número 9 para el segundo, Lovely Mary, el tercero de Pitonisa, cuarta, Alteza Real, el quinto para Psycho Lady, en pelea con Lazo E, más atrás Melisa N, Australis Paper y el último puesto para Tazadora R. ¡Gracias!